Ah, que tu querías que no iba a empezar así Tu querías que no iba a empezar así Cállate, cállate, cállate Ah, me caigo Ay no No, la termí Te dolió No, no le pegas nada Pudrecito Cállate, cállate Ya, 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 no juego No, 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 con la espada La espada de pollo, la espada de pollo Ya me aburrí de pegarte todo el rato No tenemos nada que decir Bueno, peguemos la feña Toma, toma, acepto, acepto Acepto, acepto, con la espada de pollo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pégale, pégale, pégale Chicos, un anuncio súper rápido Y súper genial que les va a gustar Y es que tenemos nuevo Discord Así que los que usen Discord Y quieran hablar más seguido conmigo O escribirme o enviarme cositas Pueden unirse a mi Discord nuevo Que estará en la descripción Así que los espero allí dentro Porque ya somos algunos poquitos Y pues para ir creciendo Más y más en Discord Así que los espero para que se unan Allí en el Discord Que estará en la descripción Muchas gracias por haber escuchado esto Y no se olviden de dejar su like Y suscribirse Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ok, nos pasamos un poquito ¿No querés? Sí, yo creo que estamos muy aburridos Sin saber qué hacer que ellos nos pasan a esconder Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señora Aquí está Hola, hola Hola, hola ¿Cómo no está? ¿Aquí está? ¿Qué increíble? Welcome to the Gulag Oye, hola ¿Ya podemos decir otra cosa que pegarnos? Porque ya tengo monetón por toda la cara Por favor ¿Qué brillas? No sé ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dijiste? Aquí tengo una idea ¿Qué idea tienes? Ir a robar un banco No Ok, no quiero volver a la cárcel Ya sube ir Tampoco No es bonito Créeme que mi último video se trata de que me metieron por 365 días en la cárcel Ni siquiera de chicas, de chicos Uy, qué triste Ya sé, ya sé qué podemos hacer ¿Qué pasó? ¿Hola? Digo, sí, qué puedo hacer ¿Hola? Eh... 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 Bueno, eh... Podemos... Podemos ir a espiar a Esparto todo el día Oye, ¿es cierto dónde está Esparto? No sé Podríamos ir a... Si imaginara Esparto lo tiene un gran secreto Ojo Y lo espiamos y descubrimos su gran secreto ¿Sabes qué? Me acabo de hacer de acordar La vez pasada a Esparto lo vi con un peluche Que le dije que me lo prestaba y me dijo No, 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 eso es lo mío, eso es lo mío ¿Y si lo espiamos para ver dónde lo esconde? Y sí, y sí Ok, acepto Y le robamos, y le robamos la tarjeta de crédito a su papá Oye, es mi hermano Ah, es cierto, digo, no No le robamos ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pero escúchame Bueno, pero vamos Si lo espiamos No nos tiene, o sea, no nos tiene que ver, ¿ok? Ok, nos tiene que ver No Creo que de eso se entras a esperar a alguien Que no No, no nos tiene que ver, tenemos que estar callados Pantera Oso Bueno Pantera Oso Bueno, bueno Oye, por cierto, mira para allá, mira para allá, mira para allá Y digan una meta de likes Ey, hola, hola Una meta de likes 2500, 2500 4000 ¿3,000? ¿3,000? ¿Qué? 2,500 likes ¿Por qué voy a hacer allá? 4,000 likes para más videos Como esos Si no se pueden dejar su like y suscribirse Ok Vamos, 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 vamos Oigan No, tú no Oigan, siga viendo bloques invisibles en mi casa Mira, Terry, no te voy a decir nada Pero, literal, cada video que he grabado con, con Spartan he estado rompiendo cosas de invisibles Antes de romperlas Es que Ok, escúchame Tienen que tener mucho cuidado Silencio, no vayan a estar gritando Y tenemos que ser muy sigilosos Porque no nos tiene que hablar ¡Hola, Espartos! ¡No! ¡Termin! Digo, digo ¡No, hola, Espartos! ¡No, no, hola! Ya no veo, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Creo que esto es una mala idea Sí, 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 sí Escúchame, tenemos que tener mucho cuidado Porque ahorita ya nos vio Pero ya se metió a la casa Así que ahora, cuando vayamos a espiar ¡No grites! Porque él no nos tiene que ver Ok Ok, grito ¡No! Gritemos, dice Te voy a dar, te voy a dar No, con el pano, con el pano Con el pano Bueno, vamos, vamos, ahora sí ¡Despacio, despacio, despacio, despacio! Mira, ya está dentro de la casa Ah, pasemos rápido, pasemos rápido ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Dónde quieres que esté? ¿Quieres que esté? A ver, a ver ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Fabrón! ¡Está bien a la televisión! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¡Se ve muy divertido! ¡Se ve muy divertido! Yo siento que se está poniendo Creo que se está pidiendo auxilio ¡Está pidiendo auxilio! Se me cayó mi muñeco ¡Uy! ¡Se le cayó su pie! ¡Ah, ya voy a empezar mi perrema! Ojalá que nadie me vea A ver Vamos a morir Ahora ya los vi No, no estamos aquí para nada No estamos aquí ¡No, no estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡Ay, no estamos aquí! ¡Ay, no estamos aquí! ¡Oye! ¡Vamos, ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ves su película con la tele apagada! Oye, no se dan cuenta No se dan cuenta Que está viendo el programa Que les digo que no veía De los ositos Gominola ¡Ah, es cierto! Sí, ¿te acuerdas? ¡Gominola! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ositos como yo! ¡No, tú eres una pantera! ¡No, tú eres una pantera! ¡No, tú eres una pantera! ¡Ja, ja, ja! ¡No me paguen los oficiantes! ¡Me voy! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No, Tervin! ¡No va a escuchar! ¡No va a escuchar! ¡No va a escuchar! ¡No va a escuchar! ¡Míralo, míralo! ¡No den ruido, no den ruido! ¡No den ruido, no den ruido! ¡Míralo! ¡Creo que ya terminó su programa! ¡Y! ¡Está bailando! ¡Minga, minga, 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 minga! Creo que se fue a comer... ¡Claro, se acriste a la cocina! ¡Pero aquí tiene...! ¡Ah, se fue a pedir! ¡Por qué se iba a comer! ¡Y se pidió comida! ¡Y se pidió comida! A ver... ¿Qué se está pidiendo? ¡Ey, yo quiero humedad! ¡Ey, escondámonos aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Tervin, ven! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven! ¡Atrás mío, atrás mío, chicos! ¡Atrás mío! ¡Ay, ay! ¡No, no ve! ¡No, no ve! ¡No, no ve! ¡No, no ve! ¿A dónde se me va? Es hora de la lucha ¡Uy, Kermi, por la ventana! Pero se acaba de irse a comer ¿Por qué se está duchando ahorita? ¿Cómo? ¡Hola! ¿Qué? ¡Pero, Kermi! ¡Qué rutina más rara! ¡Kermi, se está duchando! ¡Ay, yo! ¡Hola! ¡Kermi, se está duchando! ¡Hola! Vi algo que no quería ver ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? ¡Pero sí, pero sí! ¡Por lo recurre! ¡No, no, no, no! ¡Escóndase, escóndase! ¡No, no, 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 no! ¡Escóndase todos en algún lado! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ya me escondí! ¿Dónde está? ¿Quién hace la ventana abierta? ¡What the fuck! ¡What! A ver... ¡Ay! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya está! Bueno, vamos a seguir duchándonos ¡Ya está! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola! ¡Chicos, vengan! ¡Permi, mora! ¡Ha venido a tu play! ¡Está cantando! ¡Vamos! 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 ¡Se fue! ¡Se fue ese popó! ¡Se fue! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Ok... Eh... Creo que ya escuchamos demasiado... ¡Yo me voy! ¡Termi! ¡Esparto está al frente tuyo! ¿Por qué estás viendo arriba? ¿Cómo? ¡Esparto está al frente, no arriba! ¡Ay! ¡No! ¡Qué pasó por aquí! ¡No! 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 ¡Definitivamente sigo este nido! ¡Es sordo al parecer! ¡No! ¡No me calles! ¡Míralo! Escuché un sonido... ¡No! ¡No! ¡No está tan sordo! ¡No está tan sordo! ¡Baja! 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 ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Y si le pegó? ¡A ver! ¡Pégale! ¡No! ¡No se va a dar cuenta de que no estuvo! ¡Pégale! ¡Pérate! Espero que vaya la computadora! ¡Oh! ¿Dónde se cogió? no está fuera para afuera esperen tíralo 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 eh que le pego ay pero ay pero pégale pero pégale pero que esta pasando que esta pasando pégale hasta luego eh ay que esta pasando que pasa lo botaron oye pero se dio cuenta que fueron ustedes ay ay tengo invitados ahorita tengo invitados No es cierto, no es cierto ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó ahí? ¿Lo dejamos ahí? Ya sabe, ya sabe Termi, Termi ¡Huye Termi! Y Termi se murió Terminó, huye Bueno Feña atraparon a Termi, vámonos Vámonos Hola Termi Hola Termi Con que me estabas espiando ¿Con qué más estabas? Con Cami Estaba con Cami Te das cuenta que escuchamos como hablan Escuchamos como hablan y salen a una cuadra Hablan como cinco cuadras Y cuando estábamos con Spartan Estábamos a un centímetro y no nos escuchamos Ya sé, eso es muy loco Incluso creo que ya no No deberíamos escucharlo si nos alejamos hasta acá Sí, sí, yo creo Oye, ¿qué? Ok, Mura, ¿viste eso? ¿Viste toda esa acción, Mura? ¿Viste que canta en la ducha? Y este, también este Bueno, ve el programa De chiquitos De niños Nadie ve su... Bueno, no cantemos eso Bueno, ok Vámonos, vámonos Dejemos a Termi ahí, seguro los debe estar pegando Encerrándolos no sé qué cosa En fin, vámonos ¿Vale? ¿Vale?